Bien, mi nombre es Luis Eduardo Vizcarra Versosa, ya tengo 19 años dentro del Departamento de Bomberos. Ya en la estación número 1, ya haciendo entrega del turno, ya me tocaba salir cuando en ese momento me activa el comandante operativo, el comandante Pérez, para que me acudiera a ayudarles en el respaldo de la persona que se encontraba en una situación de riesgo en la parte superior del edificio que viene siendo de estar médica. Al arribar al lugar, ya por la experiencia con otras personas que nos ha tocado trabajar, empezamos a equiparnos, empezamos a coordinarnos ahí abajo. Se estableció una estrategia en lo que es el centro de mando del Departamento de Bomberos, coordinados con seguridad pública, para subir equipo hacia la parte de arriba del techo y empezar a hacer labores de negociación o de convencimiento de la persona para poderla bajar, para tenerla a salvo. Dentro de lo que estuvimos ahí negociando, estuvimos platicando con él, buscando la manera de distraerlo de lo que él estaba pretendiendo hacer. Nos pedía contacto con familiares, le pasamos el teléfono de uno de los muchachos precisamente para que tuviera contacto con su mamá, hablara con él, lo tranquilizara un poco. Se coordinó con seguridad pública, trajimos a la mamá para que platicara y dialogara con él y eso nos ayudara a convencerlo de que bajara y hacerle ver que el camino que estaba tomando no era el correcto. Para mí significa mucho mi placa, significa mucho poder ayudar a alguien, significa mucho, mucho, mucho para mí tener esa oportunidad, tener el conocimiento, el entrenamiento, que esa estrategia que se llevó abajo la pudimos transmitir y lograr un objetivo positivo para esta persona, entregándosela otra vez a su familia sana y salva sin lesiones.